Estamos en contacto ya con Alfonso Lubet, coordinador de monitoreo, evaluación de la Fundación WWF de Bolivia. Vamos a hablar de un tema que siempre es preocupación en el país, siempre es preocupación en el mundo. Cada fecha determinada al final del mes de marzo es la hora del planeta. Hace años ya, por un tiempo determinado, cortamos la energía eléctrica en nuestras viviendas para reducir el uso de energía eléctrica y favorecer al cambio climático. Alfonso, buen día. Le saluda Rubén Atawichi desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por este espacio. Es un gusto poder estar con ustedes. Esta tradición ya se ha vuelto así, de apagar las luces, desconectar los equipos. ¿Cuánto le está aportando al medio ambiente en el mundo? ¿Y desde cuándo estamos los bolivianos y los habitantes del mundo siendo conscientes con nuestro planeta a través de esta actividad? Es una muy buena pregunta porque una cosa es, desde cuándo realizamos esa actividad, hace varios años que ya WWF Bolivia está liderando el desarrollo de la hora del planeta aquí en nuestro país, pero es una actividad que se desarrolla a nivel mundial. son 200 países, aproximadamente, que todos los años realizan acciones en este evento en la hora del planeta, con la idea de poder reflexionar, reflexionar cómo es nuestra relación con la naturaleza y reflexionar sobre de qué forma podríamos nosotros tener una mejor relación y convivir mejor para que los seres humanos y la naturaleza posperemos juntos. Es una actividad en la que actualmente en Bolivia se han involucrado más de 70 organizaciones, municipios, gobiernos departamentales, ONGs, fundaciones, grupos de jóvenes, sector privado y se van a liderar aproximadamente alrededor de 100 eventos a nivel nacional. Entonces, como te decía, la idea es poder reflexionar un poco sobre cuáles son las acciones que nosotros debemos desarrollar para lograr un futuro mejor en el que el ser humano y la naturaleza prosperen juntos. Y durante la hora del planeta, el apagado de las luces es un acto simbólico como para darle un descanso al planeta sobre todos los patrones de consumo que tenemos y que están haciendo que actualmente necesitemos gastar un planeta y medio por año, ya no nos está alcanzando y muchas veces no lo vemos porque simplemente no hay una equitatividad en la distribución de los recursos a nivel mundial. ¿A qué hora es la hora del planeta y cuándo se va a desarrollar esta actividad conciencial en Bolivia? Bueno, como había señalado, este año la hora del planeta la vamos a desarrollar el 26 de marzo. Vamos a tener una serie de actividades que se van a llevar a cabo en diferentes lugares del país. Vamos a hacer el apagado de luces en Santa Cruz, en el Centro Comercial de Las Brisas, en Cochabamba, en la plazuela Lincoln, en Trinidad, en la plazuela Fátima, en La Paz, en el espacio de la Recoleta y además se van a realizar arborizaciones, maratones, caravanas, caminatas, limpiezas. Invitamos a toda la gente a que pueda sumarse al evento virtual que va a iniciar este sábado a las 7.30 de la tarde o de la noche a través de nuestras plataformas digitales y el evento de apagado de luces durante una hora se realizará desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche, este día sábado. 30 a 21.30 en todo el país. Mañana, por favor, amigo, amiga que nos sigue en La Razón Radio, desconecte todos sus aparatos, baje la palanca de la luz y use mecheros, use, bueno, mechero también gasta energía fósil como es el combustible, pero velas, luces que puedan evitar el consumo de energía en el ámbito mundial. Ahora, cuánto se ha generado de conciencia en el mundo y en Bolivia respecto de esta iniciativa de la Hora del Planeta, hay un reporte, hay un registro, hay un estudio. Alfonso. Sí, evidentemente todos los años que nosotros estamos trabajando en este evento, vamos midiendo el efecto que tenemos y año tras año hay más instituciones que se involucran, hay más gente que participa, sobre todo los jóvenes y eso es muy muy importante porque los jóvenes de hoy son los tomadores de decisiones en el mañana y creemos que con este tipo de actividades gradualmente se está incrementando la conciencia sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta y los recursos de nuestro planeta. Te puedo dar algunos datos que pueden ser un poco chocantes. Actualmente estamos enfrentando una de las crisis, una de las mayores crisis de extinción que desde que estamos en lo que se llama el antropoceno, desde que el ser humano está aquí, hemos perdido casi la mitad de nuestros bosques de forma planetaria, hemos perdido una gran cantidad de residuos de coral, de manglares, dos terceras partes de los humedales del mundo que son vitales para la vida de la gente, los hemos perdido, sin mencionar muchas especies silvestres, la forma en que se pierden y se degradan ecosistemas y esto tiene que ver con los patrones de consumo que tenemos, con formas no sostenibles de utilizar los recursos y es por eso que es tan importante que se vaya incrementando esta generación de conciencia y estamos seguros de que gradualmente la gente es más consciente de que tenemos que ir cambiando ciertas actitudes, tenemos que ir cambiando nuestra relación con los recursos, nuestra relación con los ecosistemas, nuestra relación con el planeta, como te decía para que podamos prosperar de manera junta, el ser humano necesita el planeta, necesita los ecosistemas, necesita los recursos para poder sobrevivir y es por eso que es tan importante que seamos conscientes sobre la necesidad de utilizarlos pero de manera sostenible y pensar en que desarrollo y conservación son compatibles. Alfonso, en una hora de apagado de luces, de bajar la palanca en el mundo cuánto de energía se ahorra y cuánto de incidencia hay en el impacto sobre el medio ambiente. No tengo en este momento un dato que te puedo mencionar sobre la cantidad de energía que se ahorra, te decía que es un evento más simbólico, pero el tema que hay detrás de la hora del planeta es no solamente apagar las luces durante una hora, es por eso que ahora hablamos de la hora del planeta, 60 más, porque no solamente son estos 60 minutos en que le damos un pequeño respiro al consumo energético del planeta, sino tiene que ver con qué otras actividades, qué otras acciones, qué otras actitudes cada uno de nosotros puede tener para mejorar nuestra relación con el planeta a lo largo de todo el año. Es decir, este acto simbólico da pie a que podamos durante el resto del año realizar muchas otras actividades, todas que tienen que ver con poder cambiar este tipo de relacionamiento que tenemos con el planeta y poder mejorar la forma en que conservamos y utilizamos nuestros recursos que como te decía son algo necesario para nuestra sobrevivencia también como especie. Ahora, cierto, hace mucho la conciencia del ser humano y en Bolivia creo que la conciencia ha sido sometida al desarrollo económico, a la explotación de fósiles, a la explotación de recursos naturales, ya no más nos está preocupando lo que está pasando en el Madrid y con la explotación de no solamente de recursos mineralógicos sino también de recursos forestales que están siendo destruidos, naturaleza que está siendo destruida, abuso y uso de mercurio que contaminan las aguas, el norte de la pasta totalmente contaminado por lo menos en los importantes afluentes. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Ha encontrado la WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, respuesta en el Estado, en el gobierno? ¿Está consciente el gobierno actual por ejemplo de estos problemas que afectan, atingen, preocupan a esta organización? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no solamente es un gobierno y no solamente responsabilidad de los gobernantes. Nosotros coordinamos permanentemente con los diferentes niveles de gobierno, con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, pero también pienso que es un tema de las empresas, es un tema de los diferentes sectores productivos. Esta es una responsabilidad compartida. El buen uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición es una responsabilidad compartida por todos y tiene que ver no solamente con la forma en que nosotros los utilizamos, sino también el desarrollo de políticas, políticas que puedan orientar, puedan insertar criterios de sostenibilidad en el uso de estos recursos. Entonces, por eso es tan importante pensar que este es un programa muy complejo y no hay una solución simple y al ser un problema complejo, la solución tiene que ser compartida y encarada también por todos los actores que de alguna forma vivimos en este planeta. Por eso nos interesa involucrar actores públicos, actores privados, a la sociedad civil, a la sociedad en general en este tipo de actividades, porque es entre todos que tenemos que ir buscando soluciones. No hay una receta mágica, no hay una bala de plata para matar al monstruo, simplemente es el trabajo de día a día de ir buscando las soluciones para para que nuestra relación sea mucho más responsable. Muy bien pues, Alfonso, ojalá que mañana la gente pueda hacer conciencia, no solamente en esa hora como dices también, sino a lo largo de su vida sobre cómo preservar el medio ambiente desde comportamientos tan básicos, por ejemplo, de no tirar la basura en la calle, comportamientos más básicos de, por ejemplo, respetar la naturaleza cuando uno va a Copacabana, va a Uyuni, va a Almadidi, va a los mojos, no dañar el medio ambiente, no echar lo que sea en los ríos, los coches que lavan en los ríos tiran el aceite, tiran los restos, es una pena sinceramente, actitudes tan básicas que podrían en la suma ayudar a dañar más y más nuestro ambiente. Abrazos, Alfonso, ojalá que la gente asuma conciencia, nosotros también queríamos sumarnos a esta iniciativa, un abrazo. Muchísimas gracias y nuevamente invito a todas las personas a que el día de mañana puedan ser parte de este acto, apaguemos nuestras luces y no solamente apaguemos la luz una hora mañana, cuando salgas de tu cuarto apaga la luz, apaga tu aire, como tú dices no tenemos basura en las calles, seamos un poco más responsables con nuestro ambiente, porque al final y al cabo es de donde vivimos y es lo que disfrutamos en el día a día. Claro que sí. Gracias Alfonso Llobet, el ex coordinador de monitoreo y evaluación del Fondo Mundial para la Naturaleza, triple W, triple W, F en Bolivia, hemos hablado de la hora del planeta, mañana la hora del planeta, este acto simbólico de apagado de luces se desarrollará en el país entre las 20 y 30 y 21 a 30. Una hora de apagado de luz puede contribuir, puede aportar al medio ambiente, no solamente en el país sino también en el mundo, pero más allá de ese apagado que es tan físico y es simbólico, es simbólico decía Alfonso Llobet.